hola estimados suscriptores del canal compra random les agradezco que estén siguiendo aquí nuestro canal ya venimos de hacer unas varias compras que tuvimos ahí de cositas a ver si les hacemos el unboxing a ver si este nos da el tiempo para que vean todo lo que compré por ahí traigo la mochila vean está bien llena de comprar algunas chicharitas que vamos a ofrecer y también este para que ustedes conozcan más o menos lo que lo que tuvimos ahí el tiempo de estar caminando y buscando cositas y gran innovación para nuestro pequeño puesto que tenemos por ahí entonces quiero también mostrarles que ya voy a pasar a comer encontré un lugar que está aquí muy muy este muy tranquilo muy bonito vean cómo está ahorita la verdad es que está tranquilo normalmente me parece ser que ellos se acaban de abrir ojalá se den la oportunidad de venir aquí está les voy a poner aquí el flyer para que me dieron como menú y se llama alfa pizzas la verdad es que tienen ahí buenos descuentos yo me aventé por el paquete 173 no sé si lo ven está aquí y pues vamos a ver qué tal con nuestros amigos a ver cómo nos sirven a ver que se ve que tienen un excelente trato y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, provechito si estás en la hora de la comida y si estás en tu casita, pues bienvenida al canal de Compras Random. Suscríbete, danos like y continúa disfrutando de nuestro contenido. Muchas gracias. Y nos echen la mano con la suscripción y con el like, porque pues ustedes saben que nosotros, nuestra única ganancia es esa, ¿no? Que a través de ello podamos nosotros empezar a generar ingresos de nuestros videos, pero sin embargo su aportación es lo más importante. Créanme que salimos de corazón a buscar la forma de darles una mejor explicación, una mejor descripción de lo que hacemos, de grabar la mercancía. Algunos proveedores ya los conocen por otras pioneras del YouTube, por otros pioneros del YouTube, que de verdad, pues también nosotros les agradecemos mucho a esas personas. Y quiero decirles que de verdad el mundo siempre es tan diverso, ¿no? Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo y se respeta bastante las formas de cada persona para subir su contenido. En este caso, su servidor trata de ser lo más coherente posible y pues ameno para que ustedes se sientan tranquilitas y puedan estar viendo el video mientras están haciendo una rica comida o están en su sillón o en su casita. O ya cuando llegan de trabajar que están cansaditas y tienen ese negocio alterno que quieren invertirle, pues esto sea de manera funcional para ustedes. Hoy hice un recorrido, les voy a expoliar un poco. Fuimos a ver un proveedor que les va a gustar. Encontramos este proveedor que vende en mayureo, menudeo y también por docena. Todo lo que son cuestiones de mochilas, loncheras, todo tipo de termos, desde los de 3 litros hasta los de 1 litro, de 600 mililitros. De todos los contenidos de vasos y de termos que puedes encontrar, de diseños, no lo vas a creer. Te va a gustar mucho este proveedor. Ya lo estaremos subiendo el día lunes con este unboxing para que ustedes puedan darse una idea de dónde comprar. Si es que les quieren comprar una mochila a sus hijos, por ahí vimos con un pack de mochila, lonchera y mochila de rueda y estuchera. Que está a muy buen precio, que es una promoción y que les va a encantar y espero que realmente pues sigan apoyándonos. Lo hacemos de corazón, de nuevo se los reitero y sigo muy agradecido por el tiempo que nos dan. Voy a pasar a dar unos saludos a todas aquellas personas que me han comentado. Porque es muy importante agradecerles a esas personas que se toman su tiempo en escribirnos. Y de verdad es un honor poderles contestar. Créanme si me tardo en contestar es porque pues luego estamos ocupados en la edición del video. O estamos recorriendo el centro para poder hacer las grabaciones del contenido. Voy a mencionar a Lili Ruiz, te mando un saludo, muy fuerte abrazo por tu apoyo y por tu aportación al canal. Tus comentarios han sido imprescindibles en el canal. Quiero agradecerte a Marielena Ramírez Macías. Muchos saludos, un abrazote, muchos besos a mis suscriptoras y muchas gracias por estarnos continuando escribiendo. A An López también que nos ha escrito a Adelita González, a Duquesa Franco, a Telma Ramírez, a Julieta Arroyo, a Lili Ruiz, a Brent, que es una de nuestras fieles seguidoras. Te mando muchos saludos. De verdad te agradezco tu apoyo. He estado viendo que cada video también nos estás comentando. Cada vez que subo un video te agradezco, igual que Lili Ruiz, les agradezco. Yo espero que si esta comunidad crece, pues poder seguir saludándolas a mis queridas randoms fieles y seguidoras. Muchas gracias por estar con nosotros. A Joseca Brenjim, a Fer Rubio, a Marta Quintana, a Iris Jiménez, a María José Zúñiga, a Benamu, que comentó también un video muy reciente. A Kim, a Kim Tae-yung, a los que se unieron, a Eliane David, a Han López, de nuevo, que nos está mandando muchas bendiciones. Muchas gracias. Las bendiciones que tú mandes serán de regreso para allá. Créeme que no vas a... Que es una cadena. Hasta inclusive lo que mandamos viene de regreso y va con ustedes con mucho cariño. Igual a Susan Jazz, 09. Y, ¿quién más? Por aquí, a ver, déjenme checar. A Melanie Losa. A... Este me cuesta un poquito de trabajo. Oluvienica Proroca. A Teresa Rivera. Que se unió recientemente con nosotros. A Papi Edge, que también se agregó. Que es un nuevo suscriptor. A Jude Matt, que también nos está escribiendo. A María Morales. A Kenny Almaraz. Entre otros, César Sánchez. A Daisy Carballo. Y John Dean. Entre otros más suscriptores que voy a estar buscando para seguirles agradeciendo. A Elis Rojas. A Gabriela Torribio. A Esther Real. A Judy Dorea. Y voy a seguir con la lista. Ya que después tengo otro tiempecito. Ellos son los que nos han estado escribiendo algunos de los comentarios. Y a los que me faltaron también. En algún momento los voy a mencionar. Les mando muchos saludos. Y les agradezco que nos estén apoyando en nuestro canal. Muchas gracias. Voy a continuar. Ahora sí, vamos a abrir la bolsa para el unboxing. Este es el proveedor de novedades y regalos, David. Ya lo conocen. Fue el primer video que subimos de él. En este caso, compramos plumas para los niños. Resulta que, como ustedes sabrán, queridas Randoms, tenemos un puestito. Que la verdad es algo pequeño. Pero pues la verdad nos ha funcionado la mercancía que hemos promocionado en los canales. Y la quiero compartir con ustedes. Compré estas plumas de Spider-Man porque nosotros tenemos mucha mercancía. Y entre la mercancía que tenemos, casi no tenemos para niños. Entonces luego los niños van con sus hermanitas. Y también quieren comprar algo. Pero pues, oh sorpresa, no hay mercancía para ellos. Pero en esta ocasión, mañana que se pone nuestro pequeño puestito, vamos a poner estas plumas para que ellos puedan, pues ahora sí que adquirir también una cosita de nuestro puestito. Viene el Spider-Man y trae igual el despachador para diversos colores de tinta de pluma. Viene muy bien hechecita. Trae ahí unos grabados de sticker que viene pegado a la pluma. Es pluma normal. Y trae brillitos. Está muy bonita. Esta costó 22 pesitos cada pieza. Esta pluma, te aseguro que pues tiene muy buen margen de venta. Ya sea que si tú encuentras de otro superhéroe, pues todas las superhéroes se te van a vender bastante bien. Porque recuerda que ahorita Avengers y todo lo que es Marvel siempre, siempre se está vendiendo. Creo que es lo que más se vende. Es mercancía necesaria en tu local. Y adquirimos también estas plumas para las nenas. Igual del mismo estilo de despachador con diversas tintas. Nos gustaron bastante porque creo que yo no las había visto en otros puestitos. Y se me hizo muy bonitas. Traen corazoncitos adentro. Y sean muy cute para las nenas. Esta clase de cositas, ya saben que les encantan a las niñas. Estas también están en 22 pesitos. Espero les gusten. Igual son opciones que te quiero sugerir para que las adquieras para tu negocio. A lo mejor igual no encuentras las mismas series, pero puedes encontrar algo parecido que puede ser funcional para ti. Encontré también las de Kitty. Estas de Kitty están muy bonitas porque Kitty es un personaje muy querido. Estas costaron 15 pesitos. Estas plumas traen a la Kitty aquí colgando. Me late que traen aquí a la Kitty. Pareciera como el tamaño de un llavero. Y venía así como con su heladito. Ya la están viendo. Traje de esas dos. Una con... Como vaquerita. En rojo. Y esta que es como policía. Me parece que es policía. Yo siento que es policía. Entonces, este... Está muy bonita. Ya viene en azul. Y también compramos lo mismo estilo, pero para niño. Que son estas de DC. Que es Batman. Con su armadura en la versión de la película de Batman contra Superman. Viene muy bien el Batman. Un poquito tiene ahí alguna rebabilla por el plástico de la capa. Pero la verdad es que ya no se nota. Ahorita porque estamos haciendo el enfoque. Y pues sí se percibe. Pero ya... Pues ahora sí que de distancia ya no se percibe. Y otras más de Spider-Man. Pero igual en versión colgante. Este Spider-Man también es de la versión de... De regreso a casa. Está muy bonito. Me parece que es el de regreso a casa. Pero está muy bonita la pluma. Y también viene con el colgante. Bueno, vamos a pasar a continuar con... Con la siguiente bolsa. Vamos a hacerle a un lado aquí. Esta merca que adquirimos. En un segundo. Esta es del proveedor de África. Quiero comentarles que cuando iba viajando... Yo voy a pie. Uso el metro. Y uso el colectivo. Este... Sin querer yo creo que perdí la notita. Porque la traía en aquel momento como hacía frío. Y empezaba a querer llover. Traía yo mi chamarra. Y yo creo que al sacar el boleto pues tiré la nota. Pero no hay problema. Lo que compré está en las publicaciones del contenido de los videos de África. En el de primera parte y segunda parte. Dense una vueltecita. Si no han dado un like o no se han suscrito. Pues es oportunidad para que lo hagan. Y vean ahí están los precios para que lo saquen. Si es que quieren comprar lo mismo que yo compré. Esta libreta como se los dije en el video es imprescindible en tu negocio. No sé que tiene pero la verdad es que es muy vendida. Yo cada vez que la compro se la llevan. Y la compran al precio que tú la pones. Es muy vendida. Viene muy bien hecha la serigrafía. Trae holograma. Y todo el gramaje de la hoja es grueso y viene en color negro. La puedes usar para muchos estilos con muchas plumas. Yo recomiendo las Morandi. Y las que son de color pastel. Y las metálicas. Se ven muy bonitas esas plumas. Normalmente cuando van las clientas yo les abro la libretita. Tengo una de muestra. Y les dibujo para que vean cómo se ve. Y también para mostrar el color. O bueno el tipo de plumín. O de marcatextos. O de sí. Para que ellas vean cómo pinta. Cómo se ve. Entonces esto pues le da un plus. Porque ya se llevan. Tú le vendes la libreta. Y le adquieres también. Le haces que adquiera también. Perdón. El paquete de plumas. Entonces ya se llevan las dos. Y ya tienes un kit ahí que puedes ofrecer. Esta libreta. Te digo trae diversos estilos. Esta una chica en particular me la pidió. Porque la vio así. No sé que sea si es una. Si es un libro. Este de Magic World. Si es un libro o es una novela. Pero me la pidió con este. Con este. Esta imagen. ¿No? En especial. Si ustedes saben ahí. Creo que tiene algo que ver con Harry Potter. Entonces este. Pues igual. Para que la vean. Este estilo. Traje. Traje otro con el reloj. Y está muy bonita. Te digo. No vas a tener problema. Por esta mercancía. También tiene mucho que ver. Cómo se la ofrezcas. Y la convenzas. Si es que está medio. Medio este. Cuando está medio dudando. O así. Ese tipo de speech. Que tú te vienes. Para venderle la libreta. Pues te va a servir bastante. Y vas a ver que la. Te la va a comprar. Bueno. Esta. Pluma. Me encantó. La compré para mí. Pero igual. Y la voy a. La voy a ofrecer. Esta es una serie de. De. Que está saliendo en Netflix. Está muy chistosa. La verdad es que la otra vez la estaba viendo. Pero en particular. Todo ahorita. Lo que es anime. Para la banda otaku. Pues la verdad es que sí. Sí se mueve mucho. Hay chicas que. Que les late mucho. Todo esto. Cuestión de la onda anime. Y como verás. Pues me encantó. Este tipo fuente. Trae una tapa. La tapa está rotulada. Muy bonito. Trae una impresión ahí. No sé si esa impresión. No es un sticker. Pero está muy bonita. Y incluye el llavero. Incluye el llavero. Y incluye. Dos plumas. Rellenables. Con sus repuestos. Me parece que en el video. Tiene un costo de 60 pesos. Pero el llavero. Y la verdad es un llavero. Que no lo he visto. Y los personajes. De esta serie. Están. Están muy cómicas. Aprovecho para que. Te des una vuelta. Si es que te late. La onda anime. Y veas. Está en Netflix. Esta serie. Este. Y. Pues. Ahora sí. Que es una pluma muy bonita. La verdad es que. No tienes falla. Y. Créeme. Te va a gustar mucho. Esta es muy vendida también. Adquirimos también estas dos. Que son igual. Del mismo estilo. Y estas plumas. Pues la verdad. Me gustaron mucho. No las he vendido. Como tal. Es la primera vez. Que las vamos a ofrecer. Pero yo creo que. A mi parecer. Si se van a comprar. Porque. Nos ha tocado. Que luego van. Sobre todo hombres. Y nos piden. Plumas muy bonitas. Y. Pues. Luego. Tenemos más de mujer. O de niña. Y estas. En particular. Se me hacen. Pues unisex. Y también se me hacen. Que. Que los. Los chicos. En este caso a mí. Si a mí me gustó. Pues también a los. A los chicos que las vean. Les van a gustar más. Y pintan. Traen sus. 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 Recargables. Y. No sé si notan. Que la punta. Está. En diferentes tonos. Está muy bonita. Ya cuando la ves. De cerca. Este. Tiene muy. Muy bonita estética. La pluma. África. Tiene cositas ahí. Tesoritos. Que hay que estarles. Escarbando también. Te digo. Esto a mí. Me llamó mucho la atención. Porque si nos han pedido. Ya sea la cuestión. De que tú. Valores. Y realmente. Te es vendible. En tu negocio. Te digo. A mí me han pedido. Este tipo de plumas. Y por eso las compré. Ojalá. Y que también. Sea una opción para ti. Estos. Estos. Estos en el video. Cuando los grabamos. Me llamaron mucho la atención. Estos plumines. Estos. Es marca textos. Están muy bonitos. Son de. Son de color. Son de colores pasteles. Y traen un olor. No sé si notan. Que trae aquí. Olor a aguacatito. Aquí como de lechita. Naranja. Helado. Chocolate. Malteada. De fresa. Y si huelen. A lo que dicen. Se me hacen muy nice. Los voy a ofrecer. Voy a intentar. Hacer la venta de estos. Para que los huelen las chicas. Y si me los piden. Créanme que ya después. Me los van a estar siguiendo pidiendo. Porque hay clientas que. Regresan. Por la misma mercancía. Que si les gustó. O si les convenció. Y huelen muy rico. La verdad es que están muy bonitos. Estos. Estos plumines. Y pintan muy bien. Pintan en pastel. Bueno. Estas son. Imprescindibles. Son las que les te decía. Que se van en kit. Con esta. Con la libreta. Tú las ofreces así. Y se las llevan. De inmediato. Son. Las plumas pastel. Y se venden muy bien. También hay unas de las marcas shows. Y. Este. Y hay unas que se llaman. Triángulo pastel. Esas. Cualquiera de esas tres. Incluyendo esta. También. Pintan muy padre. Estas son la versión. Que traen aquí los tonos en metal. Y este. Por aquí me puso. Ah miren. Aquí están. Las tonos pasteles. Que son las Sweet Morandi. Estas también. Vas a tener. No tienes problema. Cualquiera de estas dos marcas. Son muy buenas. Para ofrecer. Aquí yo compré. Las neon con metal. Y las pastel. Para que las. Las chequen. Y también tienen muy buen. Este. Las puedes ofrecer. En un buen precio. Donde les ganes bastante bien. Y. Esta. Este es. Este es. Este es un pastel jumbo. Es un. Es un. Este. Marcador de gel suave. Este plumín. Te va a servir bastante. Para también. Igual para. Para dibujar. O para. Quieres subrayar. Te sirve. El plumín. Está. Está grueso. Y. También trae aroma. Trae aroma de coco. Uva. Piña. Fresa. Y manzana. Y sandía. Y. Está muy padre. Es. Es entre. Trae de un lado. Trae crayón. Y del otro. Trae plumín. Me parece. A ver. Vamos a ver. Porque creo que estoy. A ver. Si. Este es. Este es. Marcador de tipo cera. A ver si se alcanza a apreciar. Bien. Y huele. Huele bastante bien. Huele bastante bien. Y. Este si es de. Es de. Es de cuidado. Porque. Pareciera como la textura. De un labial. No sé si se alcanza a percibir. Es que como. Como que la cámara no me ayuda mucho. A ver. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Este si. La punta es. Como si. Si sintieras un labial. Este es para chicas. Que ya la verdad. Les encanta. Ya hacer decoraciones más. Más específicas. Con sus colores. Que ya les gusta más esa onda. Pues este es una. Este es un muy buen marcador. Suave. De gel. Y. Es. Es jumbo. Y es pastel. Y también trae olor. Acuérdense que. Pueden checar los precios. En. En la. En la. En el video. Porque sin querer. Pues su servidor. Torpemente. Perdió él. La nota. Pero. Vamos a estar. Publicando ahí. Bueno. Si ustedes quieren. Me. Me preguntan. Y yo le pongo a ver el video. O si no. Pues más fácil. Ustedes lo ven. Y ahí les va a aparecer. Los productos. Luego. Vamos a pasar. Con el. Con la tercer bolsa. Bueno. Este es el tercer. Nuestro tercer unboxing. Y el último. Ella es. Este. Valery Toys. Está. En la calle de. Ella lo ubicamos. En calle Girón. Ahorita ya me acordé. Es que se me olvida el nombre. Perdón. En suscriptoras. Y. Con ella compré. Unas cosas bien lindas. Para. 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 Combinar con la propiedad kawai. Y que igual. Y también puede de paso. Que las niñas lo compren. Y compramos. Un set. De muñequitas. De kitty. La verdad es que estas. Estas. Kitties. Una. Son la boom. Están. Muy bonitas. Este personaje. Está muy bonito. Les voy a ir mostrando. Personaje por personaje. Viene bien la figura. Fíjense que los colores. Y. Toda la cuestión del delineado. De la. De la pintura. Viene bien hechecito. No tienes problema. Y. Adicional. Donde las pongas. Se van a ver muy padres. Ya sea en tu. En tu local. O hasta inclusive en tu casita. Vean. Aquí viene la famosísima. Kitty. Es como un. Estilo ahí. De los personajes. Vestidos de. De. De disfraz. Y está muy bonita. Es plástico duro. Y viene muy bien. Este. Coloreada. Viene muy bien pintada. La figura. Aquí tenemos a. A la enemiga. Kuromi. Está muy bonita. Trae su calaverita. Sus. Sus florecitas. Es en su vestido. Y. Vean el detalle. De la boca. La boquita. Viene bien. Bien hechecita. Este también. Está muy bonito. Es un personaje. Ya para la gente. Que la neta. Tiene. Tiempo. De conocerlos. Pues me van a decir. Hasta sus nombres. ¿No? Este no recuerdo bien. Cómo se llama. Es. Ah sí. Es Pochaco. Pochaco. Está muy bonito. También es un personaje. Distintivo de Kitty. Claro que todas. ¿No? Y ahorita. La que tiene mucho. Mucho hoja. Es My Melody. Vean qué bonita viene. También trae. Trae agarrando ahí. Su. Su antifaz. Su máscara. Y su vestido. También viene muy bonito. ¿No? Este set de Kitty. Costó. Tres cincuenta. Es el kit. El set de Kitty Gala. Y luego adquirimos otro set de Kitty. Que nos gustó mucho también. Realmente no es Kitty. Es Sailor Moon. Pero aquí las chicas les pusieron Kitty. No sé por qué. Aunque. En la compra de este set. El set trae. Siete figuras. Pero una. Es de regalo. Que incluye a My Melody. Que me hago un poco para acá esto. Este set. Costó. Cuatrocientos cincuenta. Es un poco más grande. Pero Sailor Moon. Sailor Moon. Perdón. Es también. Una caricatura. Que bueno. Quien sabe de anime. Pues obviamente sabe que Sailor Moon. Es también imprescindible. Y. Viene muy bien hecha. Es un poquito más grande. A comparación de. De la serie de Kitty. Un poquito ligeramente. Aunque ahí se van dando un agarre. Pero si están. Yo las veo un poquito más cabezonas. Al menos las muñequitas. Estas. A diferencia de. De las de Kitty. Traen una base. Y la base. Pues obviamente. Puedes colocar ya el personaje bien. Que se vea más bonito. Vean. Aquí está la. La principal. Que es Sailor Moon. Está muy bonita. Voy a sacarla. Para que la vean. Y trae aquí ya. La basecita. Tú lo colocas. Vean. Que lindura. Igual en tu mostrador. En donde la quieras colocar. Para ofrecerla. Atrae. Indiscutiblemente. La vista de las niñas. Entonces. Si la mami que anda ahí. Por ejemplo. Pues ahora sí que viendo la. La fruta y el limón. Pues si la nena lo ve. Va a jalar a mamá. Para que. Para que vean. Las. Las personajes. Y eso va a hacer que te genere. Una compra. O al menos. Una intención de compra. Para el siguiente día que vengan. Entonces. Esta está muy bonita. Esta serie. Esta. No recuerdo bien todos sus nombres. Yo cuando era niño. Si las llegué a ver. La verdad. Aunque eran. Aunque eran personajes femeninos. Pues quien. No vio a Sailor Moon. La pasaban mucho en la tele abierta. Aquí te muestro otra. Y hay algunas que yo no conozco. Porque realmente. Yo me acuerdo que. Habían las principales. La. 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 La chica. Azul. Sailor Moon. Y la verde. Pero hay otras que ya. La verdad. No las. No las ubico. Voy a sacar. Esta para que la veas. Como vienen tan cabezonas. Cuesta un poco de trabajo sacarlas. Pero ahí está. Éxito. Logro desbloqueado. Miren. Está muy bonito. Te digo que. La pintura de los ojos. Todo viene bien hechecito. Este tipo de mercancía. No te van a poner un no. No te van a cuestionar. Porque si viene bien. Viene bien la imagen. La figura viene muy bien. Coloreada. Muy bien. Viene muy bien pintada. Y yo ahorita estaba notando. Que no tiene ningún tipo de. Pues ahora sí que se les haya pasado. El color del cabello. En la cara. O así. No. Viene muy bien hechecita. Entonces. Este tipo de cosas. Pues te van a. Se van a vender bastante bien. En tu. En tu negocio. Las voy a ir pasando ya rápido. Las. Las siguientes. Para que ustedes. Las vayan. Conociendo. Esta es este. No sé quién sea. Desconozco. Estimadas suscriptoras. Si ustedes las conocen. Pues obviamente. Ya van a ubicar. Quiénes son. Vean qué bonita. Está de ojos verdes. Con el cabello castaño. Muy bonita. La verdad. Las bonitas. Me encantaron. Son unas chuladas. Que seguramente. Alguna niña. Se las va a llevar. En completita. La serie. Y bueno. Esta es la de regalo. Que es la. La cotizadísima. Melody. My Melody. Y viene de. Viene esta. Viene de regalo. En la compra de. De la serie de Sailor Moon. Que está pues igual. Y a lo mejor. Su servidor. Su servidor. Se la queda para. Para este. Para recuerdo. De. De buena suerte. Y bueno. Les voy a comentar. El. El teléfono de ellas. Es el. 55. 18. 33. 33. 33. 86. 28. Esto. Fue una compra. Por. 1,248 pesitos. Y. Ahorita. Les voy a mostrar. Los 16 llaveros. Que me llevé. Aquí. Ya están. Los dos sets. El de Kitty. 4,50. Que es el que. Pusieron como. Es mal. Porque es Sailor Moon. Y el de Kitty. Gala. Que es el de 350. Vamos a pasar. Por los llaveros. Un segundo. Es lo que me. Es algo del bolserío. Bueno. Esto es la verdad. Todo lo que compré. Está específicamente. Está. Idealizado. Para las nenas. Estos. La verdad. Me encantaron. Son unos tipos. De. Llaveros. Que están muy bonitos. Que están muy bonitos. El acabado. Es tipo. Como piel. Aunque no sé. Si sea. Piel realmente. Pareciera que sí. Y. Bueno. El estilo. Es un unicornio. Como si fuera de estambre. Como cosido. Muy bonito. Lo adquirimos. En color rosa. Y en color azul. Y viene muy cute. Para. Para esta onda. Caguayanesca. Pues. Igual. Les gusta mucho. A las niñas. Estos. Estos unicornios. Están muy bonitos. Ahora vamos a pasar por. Igual. Seguí con la. Con la onda de la Kitty. Porque ahorita. De verdad. Me la han pedido bastante. Kitty. Es importante. Es un. Es mercancía. Que la verdad. En lo particular. Su servidor. La vende mucho. Y esta es una versión. Que viene con un arco iris. Y viene Kitty. Montando el unicornio. Está muy bonita. La verdad. Es que se me hizo muy. Muy bonita. Traté de encontrar. Algunos personajes. Muy cute. Porque. Estas son las cosas. Que a ellas les encantan. Las cosas monas. Igual. La encontramos en morado. Ya quedaban. Pocas piezas. De esta. De esta serie. De llaveros. Viene como. Como. La verdad. A mi se me hace como una mucama. Pero. No sé que sea. Está muy bonita. Kitty. Tiene varias. Como. Digamos que tiene varias facetas. De oficios. Y esta está muy bonita. Está. Está muy chula. Esta en versión morada. Luego la. La encontramos. En. Con su dona. Que el color. La verdad. Está muy bonito. Es. No es un color rojo. Total. Es como un color. Digamos que es como. Mamey. No lo sé. Está muy bonito. Está muy bonito. Este llavero. Igual. Y por el color. No se alcanza. Por la cámara. No se alcanza a apreciar. Pero. Está muy bonita. En esta versión. Con su donita. Luego. La encontré así. Que. Que la verdad. Se me hizo muy. Muy chistosa. Porque no sé si notan. Que trae sus Nike. Y trae su sudadera. Trae una sodita. Este ya fue un. Fue como algo. Diferente. Dije. Pues vamos a ver. Igual. Está. Está padre. Trae sus Jordan. Habrá chicas. Que si la quieran. Porque hay chicas. Que también son rudas. Y que les late lo negro. Entonces. Yo siempre trato. De pensar. También en esa. No en lo ordinario. También hay gente. Muy excepcional. Que tiene otro tipo. De gustos. Y es muy válido. Bueno. Luego. Encontré. A Snoopy. Este personaje. La verdad. Es que. Es. Todo lo que es Snoopy. Es genial. Es un personaje. Que es caro. Si ustedes van. A cualquier lugar. Inclusive. En Sanborn. O en Liverpool. Todo lo que es Snoopy. Pues Snoopy. Es súper caro. Aquí lo encontré. La versión piloto. Viene muy bien el llavero. A comparación. De otros. De otros proveedores. Que he visto. Este. Este llavero. Viene bien. Viene bien cortado. Y viene muy bien hechecito. Luego. Lo encontré. En la versión normal. En su versión clásica. Trae un cascabelito. Y también trae su. Su. Su agarre aquí. De Snoopy. Y está muy bonito. La verdad. Es que me gustó mucho. Todos los Snoopies. Están muy cutes. Luego. Encontré. Este. No sé. Qué personaje sea. La verdad. Es que me gustó. Se me hizo algo. Creo que también es de Kitty. Y se me hizo muy bonito. A ver. Si aquí dice su nombre. Creo que sí. Pompompompurín. Está muy bonito. Y me gustó. Porque trae diamantito. Su correa. También. Y trae una donita. Por ahí. Medio cahuayanesca. También. Aquí hay otra Kitty. Que es una versión. Que trae como. Como más. Este oriental. Trae ahí. Su vestido. Muy bonito. Y trae un abanico. Está muy bonita. Esta Kitty. Aquí. El mismo personaje. Este no me di cuenta. Que lo puse doble. Pero pues también. Está muy bonito. Digo. No hay falla. Está muy bonito. Trae su dona. Luego encontré. Este niño. Que está muy bonito. Ah no. Este es también de Kitty. Miren. Este es personaje de Kitty. Ya lo habíamos visto en la serie. Trae igual. Su donita. Y viene en color azul. Este nada más había así. Viene un poquito mal recortado. Pero. Igual y ahorita. Vemos de qué forma. Lo podemos delinear bien. Que sea padre. Este niñito me gustó. Realmente no sé quién sea. Creo que es. Se llama. Mokio. Está muy bonito. Trae inclusive. Su cartoncillo. Y su holograma. De. De importación. Está muy padre. Este. Este llaverito. Se me hizo muy cute. Y. Está muy bonito. No sé qué personaje es. Si ustedes los conocen. Pues ahí agreguen. Sus comentarios. Y ilustrenos. Trae una coronita. Y la trae la coronita en metal. Está muy bonito este llavero. Y si notan. Trae una especie. Como de cartoncillo. Que lo hace ver todavía más. Más este. Pues ahora sí que de marca. Y muy bonito. La verdad. Ahí se ve el holograma. Como se refleja. Me gustó. Porque este tipo de mercancía. Pues. Aunque traen estas cartulincitas. La. La chica. O la persona. Se fija. Y dice. Este es original. Este está padre. Entonces. Y viene muy bien. El llavero. Lo encontré así. En el azul pastel. Viene un poquito sucio. Porque estaba hasta atrás. Pero sí me puse a buscar. Me puse a buscar. Algunos que estaban muy bonitos. Y lo encontré en verde. En verde está muy. Muy bonito. Lo vamos a limpiar. Y seguramente se va a vender. Trae un traje de ranita. Y está muy bonito. Luego pasé. Y encontré a este muchacho. La verdad. Yo lo he visto. Creo que también es de. Este es Keropi. Me están diciendo aquí. Mis ayudantes de staff. Que es Keropi. Está muy bonito Keropi. La verdad. Este llavero me encantó. Está para mí. Pero. Obviamente es para vender. Solo encontré uno. Desafortunadamente. Solo lo encontré a él. Así solito. Y trae su heladito. Está muy bonito. Este Keropi. Luego. Encontré. Estas monadas. Igual a lo mejor. Les gustan. Es Winnie Pooh. Este ya lo habíamos visto. ¿Verdad? Este ya se los he mostrado. Este es Winnie Pooh. Miren. Pero viene como en versión. Pareciera como bolita. Se me hizo muy bonito. Y trae. Aquí dos cortes. Un zutarrito. Y atrae a Piglet. Y viene muy bien hechecito. El. El agarre del llavero. Y encontré a este. Que es el pato Donald. Igual así en bolita. Y trae. Y trae a su patita. Y trae aquí. A ver. ¿Quién es este? Ah. Trae su sombrerito. Está muy bonito. Están. Están muy padres. Estos. Estos llaveritos. Pues bueno. Eso es lo que. Lo que adquirimos. El día de hoy. En el centro histórico. Se nos hizo muy bonito. Para. Para adicionar. Ahí en nuestro localito. Espero que realmente. Les sirva como una opción. Para sus ventas. Lo hago de corazón. Y. Les agradezco de nuevo. Su like. Su suscripción. Mi nombre es David. Y estoy a sus órdenes. Que quiera también. Dentro de la. De la ciudad de México. Que le grabemos su negocio. Lo hacemos sin costo alguno. Y con la mejor disposición. Pues bienvenidas. Y de nuevo. Les agradezco por estar. Suscribiéndose. Y dando like. Por cierto. Chicas. Antes de que corte. Con el. Con el video. Les voy a pedir. De favor. Que si ustedes. Van. A comprar. Algunos de los problemas. Que hemos subido. En el canal. Mencionen. Que lo vieron. En nuestro canal. Y. Quizás algún proveedor. Tenga alguna promoción. Que les pueda ofrecer. Y también. Esto nos sirve. Para que el proveedor. Reconozca. Que sus ventas. Han crecido. Por nuestros videos. Se los agradezco mucho. Y ahora sí. Que pasen una bonita noche. Y nos estamos viendo. Chau. Chau. Chau.